Esto es muy dinámico, hay que estar moviéndose, actualizándose. Lo que sí debe tener la certeza, la ciudadanía de Potosina, es que estamos en ello. Estamos aplicados, estamos viendo dónde hay una incidencia para implementar operativos adicionales a los que ya tenemos de forma permanente. ¿Tienen ustedes, de acuerdo a la reunión esta de la mañana, que han identificado cuáles son los puntos que se van a atender ahorita de manera prioritaria? De manera prioritaria ya estamos atendiendo Villa de Arriaga en un cuadro. No es Villa de Arriaga, es la colindancia Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Es un triangulito que queda ahí como que sin una presencia y una autoridad. Entonces hicimos comunicación con esos estados para que nos permitan, y a través de la policía, también la policía federal, que pueden moverse libremente de algún estado a otro sin tener problemas con los límites territoriales. En Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, estamos ahí implementándolo. Y por el lado de allá del Golfo, estamos en lo que es Hidalgo, Veracruz, la colindancia de Veracruz. Hay una parte donde ya se cruza, Veracruz, una franja de la cruz pasa por la carretera, ahí vamos a estar vigilando. Y luego hacia el interior, está muy en vivo, vamos a reforzar este lugar, Tamazo Chalet, y Rayón. ¿Para cuándo pudieron estar ya los elementos? Hoy en la mañana, no, los elementos, ya están destacamentados hoy en la mañana, y en el sábado llegan adicionales. Pero hoy ya hay un grupo de, son tres secciones, las que están llegando, se van acá a Beledique, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí. Uno, uno, otro hacia Zacatecas y acá por la carretera 49, se va hacia Salinas, se va otro grupo y se va el otro hacia el interior de la Huasteca. ¿Estamos hablando de 400 promedio de cariño? ¿El número de policías? No, los que vienen en forma permanente son 200, pero los que están ahorita, que es un grupo que llegó, son algo así como más de 100. Pero esos llegaron, ese día que suscribimos el documento, van a estar un tiempo, se mueven, o sea, nos están moviendo. Y los que llegan en forma permanente son 200. Ahora, a la par también tenemos la participación por un patrallón igual, un movible, que empezó, es el que empezó a tener los operativos acá en Patehuala. Y con ello, se ha cerrado una célula de crimen organizado y la recuperación, al día de hoy, ya, de la totalidad de los vehículos que habían sido robados de dos nodrizas, al mismo tiempo que también se capturó la totalidad de ese grupo delictivo, había quedado libre uno de ellos, pero ya a los dos días lo capturaron. En Cárdenas también se capturó una célula en la que, por ese mismo batallón, que es el segundo de infantería, en ese operativo se llevaron detenidos también al director de la policía municipal de Cárdenas y al director de la cárcel municipal de Alcaide. También se los llevaron detenidos porque fueron sorprendidos, llevándoles de comer a los delincuentes. a la par que del mismo batallón siguió su marcha y en Valles capturó a cuatro individuos del crimen organizado que hoy los tenemos arraigados y está allá por llevarse a los miedos y esas son las actividades. Ahorita están operando en la región huasteca, moviéndose, pero no están permanentes, no están moviendo y son militares. Es el segundo batallón. Secretario, hubo una situación ahí con el diputado Oscar Bautista, tan pronto él presente su denuncia. Yo les voy a dar datos que no vayan contra el sigilo de la mieda.